Pues mira, lo del muro, pues yo lo veo un poco, esto era así que muy ridículo, ¿verdad? Y luego más que dice que lo vamos a pagar y se habla un poco de guerra, algo como que regresara a tiempos de guerra, a tiempos anteriores. Yo lo veo así como solamente palabras, pero es que no se sabe si él queda, a lo mejor sí, a lo mejor se está loco, a lo mejor es que no se sabe, yo no lo conozco, yo nada más siento que es un payaso, un bufón, algo que quiera atraer a la gente. Y pues sí lo he logrado porque ha metido a falso patriotismo hacia los estadounidenses y todo, entonces pues sí va ganando un poquito de adepto, según. Mucha gente tiene miedo que se regresate la tercera guerra mundial porque está loco que había costumado. Y que yo no sé por qué lo están apoyando, serán los anti-mexicanos, porque hay muchos anti-mexicanos en los Estados Unidos. Eso fue lo que abrió todos los 11 millones de mexicanos que hay en los Estados Unidos se van para atrás. Y México le vamos a hacer un muro que tiene que pagarlo México. Yo no pongo fronteras, las fronteras las ha puesto el hombre. Mire, yo la opinión general que tengo de las cercas, de los obstáculos que están poniendo, es que no, 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 aunque pongan barreras como quieran poner, no los van a tener. Gracias. Gracias.